Por supuesto, por supuesto, siempre hay aristas diversas, hay también... Bueno, es que yo creo que lo que se puede decir es que se abre una caja de Pandora cuando hablamos de este tema de Israel y Palestina. Para muchos es un conflicto entre dos demonios, para otros es una agresión, ostensible agresión y una, digamos, una política de apartheid que viene sistemáticamente aplicando Israel. Pero vamos a darle una... a buscarle la vuelta desde los geopolíticos, por supuesto, pero hay un componente que vamos a analizar que muchas veces en República Dominicana, sobre todo, no se toma en cuenta en esta situación, que es la economía. Y cómo este tema de guerra, este escenario de guerra, podría incidir en actores importantísimos como Irán, Imperio, Imperio Persa, pero también Rusia y, por supuesto, China. Y, claro, el sponsor principal de Israel, que es Estados Unidos. Para todo ello, vamos a hablar con nuestro amigo, hermano, economista brillante y experto en geopolítica, Eliden Estrella. ¿Qué tal, hermano? Muy buenas noches, hermano. La verdad que, honestamente, muy honrado de estar acá con ustedes y me siento muy cómodo de poder debatir estos temas con ustedes tres. Muy bien, muy bien. Vamos a hablar, Eriden, de... ¿Empezamos por el origen del conflicto maracayo o tú quieres empezar por actualidad? No, me gustaría saber, en términos generales, ¿qué impresión te ha dado esto de... este nuevo enfrentamiento de Hamás y... Nuevo round del mismo enfrentamiento. Y luego empezamos un poco con antecedentes. Israel ha ganado el capital político en la opinión pública mundial para poder hacer una agenda de acciones que siempre han querido hacer pero nunca han tenido el aval para poderlo hacer. y han tenido el capital dentro de la opinión pública para ejecutar una estrategia militar vengativa que se sale de todos los marcos legales de los conflictos militares y que les ha dado el poder a ellos de poder prácticamente saltarse los derechos humanos en los tratados de Ginebra y convertir un conflicto que debería ser una operación militar especial quirúrgica en contra de una organización político-militar lo han convertido en un sufrimiento masivo para toda una sociedad y creo que... si nos vemos hacia el estudio de la historia lamentablemente cuando se da una venganza con tanto deseo de hacer la venganza a la larga eso siempre va a venir a morderte hacia atrás porque es imposible destruir una cultura la cultura es una estructura social inmensa e indestructible y cuando tú destruyes la moral de 2.3 millones de personas eso nunca se puede hacer con 100% y las recientes acciones israelíes le han hecho el trabajo de reclutamiento a la mayoría de organizaciones terroristas que hay en el Medio Oriente y lamentablemente Israel si no cambia dentro de poco tiempo va a tener va a abrirse un frente sin un enemigo claro sin un sin una forma definida de a quien atacar que va a terminar moldeando aun mas la cultura de miedo y de seguridad que ya tiene Israel tu sabes que a propósito de un enemigo que no estaría del todo definido les puede complicar las cosas el viaje de Biden que hizo tan solo ayer porque fue una visita a relámpago creo que fue ayer o anteayer que coincidió con el el bombardeo del hospital eso me parece coincidió casi con el bombardeo del hospital si pero hubo algo que extraoficialmente se ha ido colando en medios de importantes por ejemplo lo leí en The Guardian que Biden le dijo o digamos le ordenó digamos o le sugirió a Netanyahu que la escalada ofensiva no le extendiera a Hezbollah porque de entrar Hezbollah al conflicto entra Irán y entonces se vuelve una operación militar en contra de la civilización árabe exactamente y no un tema de Palestina ese ese es el punto se escala el problema en lugar de ese es el punto pero pero lo dicen los analistas que Biden le ha tirado esto para no asumir un costo electoral porque la tiene muy difícil él en Estados Unidos con los republicanos con las armas puestas con los guantes puestos en el Congreso cortándole cualquier iniciativa que vea que no les convenga y tendría un costo fuerte porque sería responsable de armar una guerra mundial Biden con permitiéndole a Israel actuar ¿no? a ver darle carta blanca más bien déjame dar un poquito más de un modelo preámbulo para entonces caer en el tema el conflicto en Ucrania entre Ucrania y Rusia es algo que tiene que salir de la palestra de la opinión pública en Estados Unidos porque ya no conviene a los intereses de la administración presidencial de Joe Biden se ha vuelto un peso muerto un peso político que tienen que desvincularse ya de ese conflicto en su momento se vio a mi perspectiva de verlo la la guerra en Ucrania el apoyo a Ucrania desde el punto de vista financiero y militar se justifica por el debacle y el absoluto y completo desastre que fue la salida de Estados Unidos de Afganistán una organización paramilitar terrorista como el Talibán terminó apoderándose de Kabul la principal ciudad en Afganistán luego de que Estados Unidos sacrificó dos mil y pico de efectivos militares y prácticamente seis trillones de dólares en inversión militar se fueron y el Talibán en cuestión de cuatro horas se apoderó de Kabul mataron a todos los aliados estadounidenses en Afganistán absolutamente a todos y Estados Unidos salió de ahí como un cobarde eso fue un desastre de relaciones públicas de comunicación militar estratégico de logística pero sobre todo una derrota histórica para Estados Unidos en un preámbulo en donde es claro que la eficiencia la influencia diplomática estadounidense luego de la pandemia del COVID-19 se ha reducido y el último peldaño de prestigio que le quedaba a Estados Unidos era el militar y el tecnológico y se vio completamente demacrado en ese sentido entonces se da la coyuntura del del conflicto en Ucrania que yo entiendo que fue provocado porque no es cierto ni es verdad que ningún ningún imperio hay tres imperios Estados Unidos China es Rusia va a permitir la expansión militar de un imperio a su propia frontera eso no va a pasar nunca o sea no es verdad que por más libre mundo que tú entiendas que es el mundo Estados Unidos va a permitir que en Canadá se coloque una base militar rusa ellos nunca van a permitir aquí no tenemos embajada china por ejemplo por algo será correcto y es una embajada no es una base militar de China eso sería una evidencia de una absoluta derrota diplomática de Estados Unidos en su región históricamente más acorde con ellos pero vamos a ver vamos para allá Ucrania fue una estrategia política y de comunicación que se vio correcta porque Ucrania son blancos son cristianos son europeos altamente influenciados por Europa del Oeste en su momento la misma opinión pública estuvo de acuerdo con ese con ese con ese apoyo sin embargo la narrativa se ha ido la presencia y la forma en la que se comunica la guerra de Ucrania ahí donde clive en los últimos 12 meses al punto en el que ya no tiene ha ido en inversión mientras más dinero y mientras más se le comunica el tema de medios de comunicación de Ucrania menos votantes aparece Joe Biden tener en cuanto a su habilidad de manejar la política exterior estadounidense entonces la guerra con Palestina y Israel yo la veo como una forma en la que Estados Unidos puede desviar la atención hacia un nuevo conflicto en donde Israel siempre ha tenido el apoyo estadounidense donde Israel siempre ha tenido el apoyo estadounidense y en donde es fácil justificar porque hay que defender a Israel porque hay una vinculación católica cristiana con el pueblo judío es algo que no generalmente uno lo puede hablar así pero hay que decirlo Estados Unidos tiene una preferencia cultural histórico religiosa con el pueblo judío y que ellos ganan votos decir que un presidente estadounidense está apoyando Israel y sobre todo luego de una acción como la que sucedió el pasado 7 de octubre que fue algo absolutamente podríamos considerar que fue la excusa perfecta para que Israel invadiera así a la franca no solamente destruir sino por tierra y tomar el control de la franja de Gaza yo soy de la opinión que hasta cierto punto el ataque se permitió yo también yo no me creo Israel tiene hay dos hay dos versiones uno es hacerse de la vista gorda para que suceda y otro es motivarlo a través de terceros una mezcla de las dos a mi no me hace el menor sentido el menor sentido que un estado y un gobierno y unas fuerzas militares como las fuerzas de defensa israelíes tengan la capacidad de deflectar en un día dos mil quinientos misiles caseros balísticos normales comunes y corrientes sin sistemas de dirección y que se permitió que efectivos militares de otro país invadieran tu terreno con parapentes eso parece un chiste si que una ametralladora de tierra lo eliminara eso eso no tiene asidero militar militar alguno claro yo me acuerdo una vez hablar a Nitin Yahu cuando tomó su gobierno por primera vez que había un problema y era que ahí se producen una serie de langostas que son unos insectos y grillos que a veces se acumulan y andan en el piso y de que Israel tiene una serie de sensores sobre todo en la verja de la franja que a veces crean un falso positivo y de que ellos estaban tratando de cómo eliminar el problema son una persona que esté caminando por ahí ellos saben que está caminando por ahí y segundo hay evidencias de que se conocía y se sabía que algún ataque iba a suceder incluso la población civil estaba esperando un ataque ya se había dado una narrativa del tema y si la población civil sabe que va a suceder algo el Mossad definitivamente que tenía y dos días después dos días después del terrible ataque un alto mando egipcio confirmó a medios de comunicación como Jaretz en el periódico israelí que se le había avisado a la inteligencia del estado de Israel que jamás estaba planificando un ataque pero además eso fue ¿por qué razón Egipto avisaría a Israel si viven llevándose mal? ¿qué importa? muy importante pregunta lo que pasa es que aunque Egipto y Israel tienen sus diferencias en términos militares tienen los mismos intereses ¿eliminará jamás? no estabilidad de la zona además los paletines van a coger para mi casa si se arma un éxodo hay que mantener la seguridad de la zona porque por ahí pasa el 90% del petróleo que se produce en el mundo tú no puedes tener una inestabilidad incontrolable en esa región y Egipto tiene control sobre la frontera especial precisamente para evitar que efectivo de jamás crucen el canal de Suecia hay que protegerlo independientemente de que Egipto se mate con Israel ellos están de acuerdo de que a ambos les conviene que el flujo por el canal de Suecia nunca se detenga y por eso comparten información la guerra de los seis días fue en 67 entonces podríamos considerar que desde cierto punto de vista a Egipto le conviene que se controle la zona desde el punto de vista comunicacional es bueno para ambos incluso es electoralmente importante que haya cierta rivalidad comunicacional entre Egipto y Israel pero al final desde el punto de vista de los intereses militares tienen los mismos intereses y cooperan cooperan hay cientos de evidencias de que las fuerzas especiales de Israel y las de Egipto incluso están entrenados juntas a fin de detener los planes de Al Qaeda que está en la zona de los paramilitares del Banco del Oeste y de Hezbollah ¿y qué hay de ISIS? ¿queda algo de ISIS por ahí? no, es que ISIS Rusia se encargó de eliminarlos a todos o sea ya podemos considerarlo fuera de esta ecuación entonces ya no son una fuerza militar de ningún tipo de relevancia porque hubo un momento entre el 2012 y 2014 que Estados Unidos financió ISIS para que hicieran desorden en Siria por eso fue que Vladimir Putin apadrinó a Bashad al-Assad el presidente de Siria de Siria perdón Siria sí de Siria de Siria claro luego de los ataques a Alepo correcto para evitar que hubiese un golpe de estado en Siria y que hubiese un desorden que le permitiese a Estado Islámico establecerse en Siria entonces hubo una operación militar incidente importante por parte de Rusia en Siria y los rusos se encargaron de eliminar a Estado Islámico completamente pero fueron los rusos que lo hicieron claro que fueron pero ISIS estaba entrenado por Estados Unidos y fondeado por Estados Unidos para que hicieran un golpe de estado en Siria ahora ¿qué beneficio le sacaría Rusia a este conflicto tomando en cuenta que la tensión ya se ha quitado a Ucrania y Zelensky de repente como que los amigos se le fueron muy lejos ¿qué beneficio le saca Rusia al conflicto Israel-Palestina? ¿cómo beneficia a esta distracción de la situación en Ucrania que puede aprovecharse bueno de hecho no bien comenzaron los conflictos cuando Rusia hizo una contraofensiva Rusia ahora mismo está realizando una contraofensiva militar pero ahora ¿con qué recursos podrían los aliados de Ucrania cuando en este momento todo el mundo está a la puerta de una posible tercera guerra mundial? Zelensky tiene los días contados y él lo sabe y de que a medida que avanza y se establece y evoluciona los medios de comunicación el conflicto Israel-Jamás eso lo único que hace es que la gente se olvide de él y de su figura y del conflicto que está teniendo con Rusia mientras que Rusia está ahora mismo llevando a cabo una operación defensiva militar de la cual es muy difícil muy difícil buscar información en medios de comunicación hay muy poca información de lo que está sucediendo ahí y cuando eso es así créame que no es que le está yendo bien Ucrania no es que no le está yendo bien de lo poco que se sabe es de una parte interesada y es lógico que tenga su digamos su 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 medio de comunicación estatal importante que es RT y las iniciativas que se desprenden de RT que Sputnik exactamente por ejemplo para Latinoamérica tienen un satélite que es muy ácido muy sarcástico que se llama Ilesva que me parece súper divertido pero esos son digamos satélites medios satélites que trabajan para su propaganda esa es una sola campana para eso que estoy hablando a eso me refiero pero pero estamos acostumbrados a escuchar la objetividad entre comillas tenemos toda la vida escuchando la objetividad entre comillas la objetividad llegada montada en un oso la que llegó montada en un oso miren con relación a lo de lo increíble que parece que uno de los mejores sistemas de inteligencia del mundo se haya dejado penetrar de esa forma tan burda y estúpida que hay que decir que Israel no solamente tiene el Mossad el Mossad es la organización de inteligencia al exterior pero dentro hay otras claro que son especialistas en ese enemigo que lo tienen totalmente estudiado lo que hay que saber es la guerra del Yom Kippur por ejemplo 73 pero la fecha de esa guerra yo creo que fue exactamente el 6 o 7 de octubre celebrando el aniversario es decir ni siquiera por eso ni siquiera por eso pero también hay otra cosa que analizar todos los ataques de Israel hacia Palestina han sido han sido en contra en contra o sea ellos no atacan ellos se defienden si y en la guerra de Yom Kippur cuando la dama de hierro de ellos Golda Meir Golda Meir históricamente ya y con documentos que están públicos mostraron todas las notificaciones que le hicieron a esa señora de que van a atacar van a atacar y eso le costó el cargo que dijo ella que dijo ella déjalos porque tenían porque porque tenían como referencia lo que había pasado en el 67 que pasó en el 67 ellos no atacaron y que pasó Israel creció más es decir en cada contraataque Israel crece más Estados Unidos luego del Yom Kippur firmó una especie como de acuerdo con Israel de que nosotros te apoyamos si tú no atacas es decir si te atacan te apoyamos sin ninguna condición te apoyamos entonces fíjense ahora cómo pasa este ataque luego sale el ministro de defensa de Israel diciendo es que señores este fue increíblemente sale diciendo esto este fue nuestro 911 nos sorprendieron cuando todo el mundo sabe que el 911 y también dijo y también dijo Pearl Harbor exacto exacto fue nuestro el 911 la dos puestas en escena cuando ya está totalmente documentado en Pearl Harbor que evidentemente todo el mundo sabía que todo el mundo no sabía el gobierno bueno los soldados realmente fueron sorprendidos a todo el que tenía que saberlo en Estados Unidos sabían que iban a atacar Pearl Harbor y en las torres gemelas cada día que pasa más salen más documentaciones que todo el que tenía que saber que iba a pasar un ataque lo sabía y el ministro de defensa dice si es que ese fue nuestro Pearl Harbor y nuestro 911 evidentemente que lo fue parece que lo traicionó el inconsciente si lo sabían esas imágenes que ellos mismos difundieron al mundo a estos terroristas de jamás paseando como trofeo estos cadáveres esas imágenes realmente fue jamás que la difundió bueno como sea tienen sangre en sus manos si ellos sabían y lo permitieron tienen sangre en sus manos de eso le salpica le salpica le salpica claro entonces el conflicto Eriden porque hay una narrativa siempre se nos ha dicho que el conflicto del Medio Oriente es muy complejo eso te aleja a ti eso aleja a la gente del estudio eso es un subterfugio para que la gente no no te meten en eso no lo vas a entender no lo vas a entender no lo vas a entender no lo vas a hacer su propio criterio es tan complejo no no es tan complejo eso es un chisme de familia te digo una cosa no si empiezas por ahí con el chisme de familia ahí si lo vas a hacer complejo porque eso es lo que ellos quieren pero es que en el fondo eso es lo que es quieren meter la religión en esa vaina cuando no tiene nada que ver no no tiene que ver nada nada es que el motor es ese no tú convences a estos millones de personas de lo que tú quieres basándote en ese principio religioso ese es su motor no si pero eso es una narrativa que solamente funciona para un público judío que es la minoría el resto del mundo no tiene basada su opinión en esa versión judío señores son 18 millones en el mundo que lo que están es luchando por vivir su tierra coño es lo único exactamente yo te voy a decir algo Estados Unidos necesita este conflicto para tener una operación militar que funcione hacia el público electoral estadounidense por los próximos 13 o 14 meses lo necesita yo tengo mi teoría y mi teoría es que esto no es más que un no voy a decir que fue planificado de esa forma pero me pareció demasiado buena la estrategia muy conveniente comunicacional de decir de decir que este fue el Pearl Harbor o el 9-11 israelí o sea tú asociar una cosa con la otra implica el deseo de vender una idea a un sector a una nacionalidad muy específica entonces por el otro lado las fuerzas israelíes necesitan haber sido atacados de esta manera para poder poner fin desde el punto de vista militar al enemigo que constantemente siempre han tenido ahí o sea que tú tú al igual que yo cree que de esta jamás no se salva no Palestina va a sobrevivir pero jamás no parece no hablo de jamás específicamente jamás como institución va a ser eliminada político y guerrillero pero claro culturalmente imposible culturalmente es imposible pero también hay otro problema hay otro problema y es el hecho de que 2.3 2.7 millones de personas necesitan un liderazgo tú no puedes quitarle la cabeza del liderazgo a una cantidad de personas tan grandes porque si tú lo haces tú vas a tener un sinnúmero de otras personas que quieren llenar ese vacío de poder al mismo tiempo en el que se elimina jamás debe de crearse un consenso para que surja un nuevo liderazgo político de Palestina y yo no creo que un nuevo liderazgo dentro de Palestina va a ser amigo de Israel bueno si nos trae de Cisjordania es posible que sí no lo veo ni siquiera factible desde el punto de vista social para ellos van acá Irán que que violín toca en esta sinfonía de destrucción lo primero que yo quiero decirles a ustedes es que no hay una sola evidencia concreta irrefutable de que Irán haya apoyado jamás hasta este momento todo lo que hay es circunstancial eso quiere decir que tú ves las evidencias y dices si podría ser Irán pero también puede haber sido cualquier otro país árabe de la región si también pero cuando ellos dicen la frase esa que tú dices que fue genial la estrategia de este fue nuestro 9-11 ok ahí está 9-11 ahí tienen sus ataques tienen el ataque tienen los responsables la banda terrorista tienen las víctimas y el objetivo aquel el objetivo claro era Irak si este Irán sería el Irak del 9-11 exacto si pero lo que trato de decirte es que se está vendiendo la idea de que Irán estuvo total y completamente involucrado como lo que dijeron de Irak pero no hay una evidencia concreta de eso como Irak y no la necesitaron y les estoy diciendo el hecho de que los mismos incentivos que puede tener Irán de ayudar ni siquiera jamás a Palestina por la misma vinculación hay gente que quiere decir que Irán no es árabe es un diparate hay dos versiones del Islam el Islam Sunni y el Islam Shiita los Shiitas tienen este concepto yihadista de la vida mientras que el Sunni es mucho más pacífico bueno pues Irán es la versión pacífica del tema ok pero son árabes todos y es cierto que el mundo árabe tiene sus propias diferencias por lo que les acabo de decir entre los Shiitas y los Sunni pero en contra de Israel todos se beben un vaso de agua juntos claro Israel es visto como un enemigo de la ni siquiera de un país árabe de la cultura árabe hay que decir que eso 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 no viene eso viene después de la primera guerra mundial claro eso no viene de antes eso no viene de antes eso es una interpretación del siglo XX del problema y segundo los antecedentes modernos del conflicto que tenemos entre manos vienen desde el 2018 cuando Donald Trump declaró a Jerusalén como la capital del Estado de Israel Jerusalén es la ciudad madre de las tres religiones monoteístas del mundo del Islam del judaísmo y del cristianismo y en la segunda mitad del siglo XX llegaron al acuerdo de de tener cierto nivel de respeto con Jerusalén porque en cualquier cosa militar que tú hagas en Jerusalén le vas a destruir una mezquita una iglesia o o una una sinagoga una sinagoga que tiene mil años y llegaron por eso que casi ustedes no ven que se produzcan no 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 nadie se atreve a bombarde a Jerusalén no se toca nadie bombarde a Jerusalén y ese es un principio que pone en la misma mesa todo el mundo pero todos están de acuerdo en eso todos están de acuerdo en eso todos tienen mucho que perder exactamente todos tienen mucho que perder si se ataca a Jerusalén al desestabilizar ese status quo declarando que Israel es la que tiene acceso preferencial a Jerusalén se creó el concept a mi entender el precedente moderno del por qué jamás ha tenido una reclutación altísima de nuevos jóvenes palestinos la mayoría de los jóvenes palestinos no tienen idea de lo que sucedió en 1947 los años 50 los años 60 los años 70 no es que ellos nacieron al calor de esta exclusión tú tienes una población en este campo de concentración que más de la mitad tiene menos de 25 años claro sí altamente joven ahora déjame contarte esta película a ver qué tú opinas de ella Israel estaba en el proceso de tratados con Emiratos Árabes y si este conflicto con Arabia inicia desde alguna facción árabe que quisiera sabotear esos tratados Israel estaba en el proceso de una serie de acuerdos que incluían hasta intercambios comerciales con Emiratos Árabes entonces escribiendo yo la película sin más allá que fantasear sin ninguna otra intención más que fantasear y si ese financiamiento ese apoyo económico porque una incursión como la que hizo Hamas en Israel es muy costosa bastante entonces y si eso vino desde cierta facción de Emiratos Árabes que no quiere que se haga ese acuerdo y entonces para sabotearlo sin que se note que son ellos que lo sabotean financian a un enemigo legendario para provocar este conflicto y bla 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 ¿qué tú crees de eso? pero esa es la tesis que están usando para culpar a Irán claro no no pero me estoy enfocando ahora en Emiratos Árabes Unidos tiene el deseo por lo menos de simpatizar con Palestina no y Qatar también tiene seria diferencia con Israel no puede tener el jefe de jamás vive allá Arabia Saudí si ustedes ven una entrevista reciente que hizo Muhammad Bin Salman el rey de Arabia Saudí el rey que un hombre que no da entrevistas por varias razones que no voy a entrar en esos temas aquí porque no vamos a debiar mandó mate un periodista y eso se volvió un problema jackeándole celulares el mismo gobierno de Trump y provocando el divorcio de Jeff Bezos el divorcio más caro de la historia Arabia Saudí que no quiere saber de Irán apoya a Palestina Irán que no quiere saber de Arabia Saudí apoya a Palestina el Líbano que no quiere saber de Irán apoya a Palestina Emiratos Árabes Unidos que son 12 Emiratos 11 12 Emiratos 12 Emiratos y todo lo cual todo el mundo apoyan a Palestina aunque no quieran saber de Arabia Saudí ni de Irán hay un consenso en la región buscan un mapa para que se den cuenta que Israel está rodeado de enemigos incluyendo Egipto eso es lo que le permite ellos justificar la contundencia de su respuesta porque tienen que ser intimidantes se hacen un un contraataque ganando guerras futuras entonces déjame decir lo siguiente para darle hay algo que quiero decir que no quiero que se me vaya y luego vemos la opinión de ustedes los países que tienen escala e influencia global como Estados Unidos Rusia y China no están viendo el tema a una cuestión de este año el año que viene están pensando que van a hacer en el 2030 en el 2040 en el 2050 en un inicio Estados Unidos no debería de permitir que Rusia gane el conflicto en Ucrania porque si Vladimir Putin gana el conflicto en Ucrania van a anexar una serie de territorios ucranianos que en dado caso de un conflicto entre la OTAN y Rusia Rusia va a tener la ventaja absoluta desde el punto de vista militar y eso va a forzar a Estados Unidos a duplicar o triplicar la inversión militar en su propio ejército ya Estados Unidos está tiene 700 mil millones de dólares en gasto esa inversión adicional puede ser un buen negocio para los mandatarios y sus amigos yo creo que ya el guión te he escrito pues mira tu película me gusta más que la mía le conviene a los sectores militaristas al estado profundo al complejo militar industrial estadounidense salir de Ucrania que Putin se apodere de Ucrania para que entonces el congreso le apruebe un incremento exponencial de la inversión militar por necesidad para que en dado caso de que haya un conflicto en el futuro poder desarrollar las tecnologías y los sistemas de defensa que le van a permitir a Estados Unidos mantener a la OTAN y muy posiblemente hay otro tema que hay que a veces hablar no existe un escenario posible de una guerra entre Rusia y China está completamente fuera de todos los estudios militares a largo y mediano plazo que se han hecho todo lo contrario existe una vinculación una cooperación internacional personal entre Vladimir Putin y Xi Jinping porque económicamente hay un endoso de Rusia a China están comprando en yenes totalmente señores la frontera compartida más larga del mundo es esa y lo que frena ese enfrentamiento de Rusia y China que lo hemos aprendido a través de la historia es que todavía Estados Unidos cuenta todavía Estados Unidos es uno de los imperios todavía en el momento en que ya decaiga ese imperio solamente quede Rusia y China ahí vamos a ver el enfrentamiento pero ya eso es las postrimerías del siglo XXI dentro de 80 años el puede que menos yo creo que menos el umbral del que yo estoy hablando del 2050 para acá en el 2050 para acá Estados Unidos todavía es un player importante dice 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 un politólogo experto en el tema de bueno en geopolítica pero es muy experto en el tema de Europa del Este y por supuesto incluyendo Rusia Fernando Moragón que que viene que ya estamos en guerra mundial o sea guerra aislada no es una guerra mundial total como la que se vivió en la segunda guerra mundial pero que ya estamos en ese escenario y que él piensa que Estados Unidos usará bombas atómicas y va a acelerar o bombas nuclear ¿verdad? bombas nucleares y acelerará un proceso de destrucción terrible porque él dice que están obligados a ello porque el declive como imperio es casi irrefrenable ¿qué tú piensas? yo no estoy de acuerdo porque no va de la mano de los fundamentos geopolíticos ¿cuáles son los fundamentos geopolíticos? ¿cuál es el marco geopolítico al cual yo me ataño desde el cual analizo las cosas? es el tema de que la economía mundial es una anarquía donde no existen todavía incluso en el 2023 ha habido un deterioro de las normas de cooperación internacional y de que existen tres grandes players que están haciendo lo posible por ganar la mayor cantidad de aliados pequeños Estados Unidos que es lo más tradicional con Europa en donde ellos siempre hasta el momento son los que mayor crecimiento económico tienen mayor crecimiento científico tienen sin embargo la velocidad del crecimiento del desarrollo científico y militar compartido entre Rusia y China es más grande que el que está teniendo Estados Unidos me doy a entender si, si, si perfectamente Estados Unidos acaba de crear el portaaviones Gerald Ford 13 mil millones de dólares de costa diablas duraron 20 años haciéndolo bueno pues China entre 2008 y 2010 hizo una generación de de portaaviones y entre el 2010 y el 2016 hizo otra generación de portaaviones y ahora está en proceso de diseño de la nueva tercera generación donde ya la brecha tecnológica entre uno y otro se ha ido no es igual no es mejor pero la han ido acortando a un ratio a un ritmo de desarrollo impresionante segundo Rusia desde el 2014 para acá ha estado en desarrollo de una serie de conceptos de armamentos de defensa sistemas de defensa de lo último que generó la unión soviética que los ha estado sacando de de planes y los ha completado totalmente por ejemplo Rusia acaba de poner en habilidad operativa el satán 2 el satán 2 que nombre directo al infierno satán 2 compay es el más rápido misil balístico intercontinental el más rápido todito ese misil aparentemente llega a velocidades de 26.000 a 27.000 kilómetros por hora porque sale de la tierra y luego cae ayudándose de la gravedad y tiene la capacidad 26.000 kilómetros por hora eso es Mach 12 no más más muchísimo más y entonces el problema es que puede llevar hasta 15 ojivas nucleares de las nuevas que ellos tienen que son sumamente eficientes y entonces no la abren en baja atmósfera sino que las dispersan en el espacio exterior lo que le permite recorrer mayor distancia y entonces tú no puedes traquear porque son muy pequeñas tú no sabes exactamente hasta dónde te van a atacar y por el otro lado o sea vamos a regresar al paleolítico fácilmente bueno Einstein dijo que la cuarta guerra mundial le pelearíamos con piedra y palo con piedra y palo el satán 2 tiene un pequeño reactor nuclear adentro esa es su fuente de energía que le permite parte que le permite llegar a órbita y quedarse ahí conceptualmente hablando lo que eso significa es que incluso el proyecto se llamaba espada de Damocles en la unión soviética se queda en órbita y se queda ahí o sea tú puedes desplegarlo y usarlo cuando te parezca conveniente exactamente entonces es sumamente pequeño para que los radares puedan saber su posición exacta es una estación de lanzamiento de ojidias nucleares en un satélite en un misil balístico intercontinental espérate viene otro sería un misil satelital dale Rusia tiene la ventaja en un tipo de misil que se llama misil hipersónico que es un misil convencional que puede llegar entre 9000 a 12000 kilómetros por hora los misiles hipersónicos están hechos no para llegar a un sitio y explotar sino que por la velocidad que tienen destruir una estructura estoy hablando de un misil que está pensado para destruir portaaviones es un ariete un ariete hipersónico una especie de arpón viene tan rápido que no tiene que explotar realmente solamente lo puede lo cruza y hace un efecto similar al de una bala de alto calibre que se le dispara un melón correcto China tiene algunos misiles hipersónicos pero van entre 6000 a 7000 kilómetros por hora Rusia hizo una prueba en 2018 en el que ese misil respetando las aguas internacionales salió desde el norte de Siberia y cayó en la parte sur del Atlántico en 7 minutos eso es medio planeta Estados Unidos tiene un sistema de respuesta nuclear cuyo tiempo es de 8 minutos Dios mío ese misil acaba de obligar a Estados Unidos a replantearse su respuesta nuclear porque en ese misil hipersónico tú puedes colocar una ojiva nuclear y atacar a Estados Unidos en una línea balística recta y estar en una ciudad de Estados Unidos en 3 minutos tomando en cuenta que si ponemos el mapa vemos que Estados Unidos y Rusia están muy lejos pero en el globo terráqueo cuando tú lo miras desde el norte están uno al lado del otro están a un Canadá de distancia exactamente Eriden finalmente ya que tenemos que irnos el tema es que la respuesta estadounidense a estos sistemas armamentísticos se van a fondear con ese incremento del presupuesto estadounidense y otras cosas más el impacto económico que tiene este conflicto Israel-Palestina pero rápido por ejemplo para los bolsillos del dominicano no llega a ARD por otro medio que no sea el incremento promedio del barril de cruz de los mercados internacionales y para eso no es que se están levantando sanciones a Venezuela no es para evitar eso sí exactamente correcto sí está totalmente lo correcto Delio eso es cierto se está buscando Estados Unidos que ha tenido una guerra diplomática contra Maduro y su régimen ha flexibilizado su posición y económica también porque ya no tiene sentido Maduro ganó eso es lo que yo digo pero las conversaciones se reanularon inmediatamente explotó la guerra de Ucrania pero esto de Israel pero esto de Israel lo aceleró la gota que derramó el barril exactamente entonces que Maduro debería en un acto de solidaridad para reforzar su discurso benditos gringos no 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 me levanten nada de embargo en solidaridad en solidaridad ya lo que dijo Eriden él ganó nuevamente señores esto es La Quinta Pata una edición especial con nuestro amigo y hermano Eriden Estrella José Maracayo Delio Medina Edwin Cruz recuerden suscribirse darle like activar campanita comentar y todo eso